Hola, yo soy Daniel Sánchez y a mí lo que más me gusta del fútbol de playa es que es muy técnico, necesitas una muy buena condición física y los goles que algunos son muy espectaculares. Yo llegué a la celebración de playa hace tres, cuatro meses en este año, fue mi primera participación. Aquí mi compañero César Sardíbar me puso querubín por una serie de televisión que hay. Para mí Benjamín Mosco es muy ocurrente, muy gracioso por todos los chistes que dice durante el entrenamiento. Y playa, playa no tengo en sí, me gusta mucho viajar a Huatulco, se me hace muy tranquilo. Mi comida del mar favorito yo creo que son los camarones al mojo de ajo, me gustan bastante. A mí me gusta jugar mucho con electrónica y reggaetón, como que me apasiona un poquito más. Nicky Mijam, Daddy Yankee, los de ahorita la verdad y los de antes también. Juego de Honor se llama, es de golf, ahora sí que no tiene nada que ver pero me gusta bastante Juego de Honor. Yo soy estudiante, estudio ingeniería civil por la parte de la UNAM y cuando no estoy aquí concentrado me dedico al estudio.